El líder de la lista 252 realizó el cierre de su campaña en Florida, donde insistió que ante un segundo gobierno de coalición, volverá sobre el tema del aborto, y sostiene que el tema de seguridad también está vinculado al deterioro de las familias. ...que tienen que ver con la droga, con la delincuencia, a veces rasca y ve algunas dificultades a nivel familiar. Si habrá que seguir trabajando en apuntalar esta primera institución, miren, la familia está antes que todo, está antes que todo, está antes que el Estado, está antes que cualquier organismo que ustedes quieran decirme en este momento. Por otra parte, fue autocrítico y anunció que su propuesta es el mismo plan de Nayim Bukele en El Salvador. Ganamos la elección marcándole al Frente Amplio que en sus 15 años no había logrado solucionar el tema de la seguridad pública. Bueno, nosotros llevamos cuatro años y pico y tampoco lo logramos resolver. Hay que decirlo, no hay que tenerle miedo. No logramos resolverlo. Hemos avanzado en alguna área, sí. Lo resolvimos, no. Empezamos a comunicarnos con referentes en seguridad de El Salvador y armamos un plan propio. Impacto. Impacto con K. Justamente para asimilarnos a la K de Bukele. No tengo ninguna historia, ningún complejo en decirlo. Casi que un copio y pego de lo que Bukele está aplicando en El Salvador para aplicar acá en el Uruguay. Casi que un copio y pego. Casi que un copio y pego de lo que Bukele está aplicando en el Uruguay.